en la ciudad de Andalucía ¡Suscríbete al canal! por ejemplo que esta en la ciudad. Pues es la que la gente se hace. Ya, ahora no se va. Ya, lo que pasa es la que está pasando. Ya, lo que pasa es la que está pasando. No, no, no se puede. Ya, lo que pasa es la que está pasando. Ya, ya está. Ya, ya está. Y ha, ya está. Ya está. Ya está. Fue con una gracia, viste que ya me dio Pero yo quiero, yo quiero Yo voy a dejar para ustedes, en Ipita Me dejar para ustedes en Ipita